Las nuevas ¿Quieres probar? Muy bien, ¿eh? ¿Quieres probar? Cada que tenemos aquí, me te le vamos a decir No cada tres, cada parte No, es como uno Sería mucho nivel ¿Colga? ¿Cambiar una nueva así o cambiar el color cada partido? No, hay mucho nivel ¿Colga? ¿Cambiar? ¿Entendiendo? ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video